Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a los medios de celebración que se hacen presentes aquí en el Centro de Convenciones del Tomo de Centenario. Este es el espacio que el municipio de la Ciudad de Resistencia está en la disposición también de todos los medios de comunicación, para hacer la cultura televisiva, de esta jornada cívica contra la República Argentina y obviamente también para la provincia de Ciudad de Resistencia. Por lo tanto, lo que nosotros queremos transmitir es que, de acuerdo a la información extraoficial que obviamente la justicia de la competencia electoral expondrá públicamente, el porcentaje de votantes ha superado el 70%. Algunas localidades, a partir de este video, en el que nosotros hemos realizado, esto puede ser cada uno de los 6, 70%, nosotros una cifra interior, pero lo importante es que hubo una masiva concurrencia por parte de la ciudadanía para expresar su voluntad de participar en este acto cívico. Obviamente, el tiempo junto a la provincia de Chaco ha permitido la necesidad de votantes a los lugares de votación y como ustedes saben, nosotros hemos tenido esta posibilidad de casi 1.000 representantes educativos con las administraciones correspondientes en materia de 900, casi 250.000 votantes. De manera que creo que finalmente serán más de 700.000 los que podrán efectivamente votar, podrán efectivamente votar. Así que lo que quería transmitir claramente es lo siguiente. Primero nosotros vamos a tener un sistema de combinación de información a partir de los territorios.